Estamos en el cañón del sumidero, y wow, el eco aquí es impresionante. ¡Eco! ¡Eco! Esto es hermoso. Una vez al cañón del sumidero, pero no sé si las personas con las que vine o qué, como que no me... No me supieron atrapar, no me supieron explicar bien, pero ahorita que venimos con nuestros cracks días aquí, el buen ever, el buen erú, nos están contando cosas que wow. De verdad, o sea, tiene tanto un contexto natural muy impresionante, como un contexto histórico muy importante, de que aquí sucedieron batallas épicas, batallas legendarias, ya la estarán viendo bien en el canal, pero wow, sitio interno. Miren cuánta basura hay aquí, todo esto, muchísima, muchísima basura, y esto es porque es basura que es arrastrada por el río Grijalva durante más de 720 kilómetros de corriente. Aquí se desemboca, con esa agua se alimenta aquí. Esta cascada de aquí se llama la Cascada Árbol de Navidad, claramente por su forma, por su caída, y se dice que su agua es mágica, que es como rejuvenecedora y toda la cosa, obviamente tenemos que probarla. Vamos por el agua mágica, agua mágica rejuvenecedora. Que hermoso! Que hermoso! De la cascada La va a justificar, ok No te la acabas todo un trago Porque es agua valiosa Agua mágica ancestral Vaya Mis capos, ya está en línea el podcast Con el buen Juca También estuvo Berta ahí De hecho yo, Luisillo, pasé a ser el invitado no deseado Pasé como a cu...